Evita la trampa de la aprobación para la felicidad futura. Susie Moore no tuvo una infancia fácil. Con un padre abusivo y alcohólico, cuidando a su madre deprimida, y creciendo en una casa de acogida, podrás entender por qué se mudó al otro lado del mundo para encontrar la felicidad. Sin embargo, también se dio cuenta de que la satisfacción no siempre está donde crees que va a estar. A los 19 años, Moore se casó con el hombre con el que pensaba que envejecería, pero con el tiempo, se dio cuenta de que eran totalmente incompatibles. Eso no la detuvo. Asumió el día de su boda que todo iba a ir bien de ahí en adelante y que finalmente había llegado al punto de la felicidad total. Cuando no funcionó, empezó a sentirse mal por sí misma, asumiendo que había defraudado a todos. Esto es algo que todos tendemos a hacer, pero no es el problema por lo que nos sentimos tan mal. No es la consecuencia para nosotros. Es lo que suponemos que otros pensarán de nosotros debido a lo que ha sucedido. En pocas palabras, tenemos una necesidad constante de aprobación de quienes nos rodean. Preocuparse por lo que otras personas piensan de ti es una ruta rápida hacia la insatisfacción en la vida. Deja de contar tus likes, no trata de redes sociales en absoluto. Es una metáfora del hecho de que todos nos hemos obsesionado por completo con la aprobación externa, como si eso de alguna manera aumentase nuestro sentido general de autoestima. La mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, pero el coste para nuestra felicidad es enorme. Puedes tomar tus propias decisiones, y simplemente debes reconocer que la única aprobación que necesita es la suya propia. Moore lo llama la trampa de la aprobación. Por ejemplo, es posible que realmente ames a alguien, pero sabes que tu familia nunca lo aprobará porque no tiene un trabajo de altos vuelos. Como resultado, dejas que la relación muera. Tal vez quieras seguir una carrera en la música, pero el hecho de que tus hermanos sean todos médicos hace que te sientas obligado a seguir sus pasos. Como consecuencia, abandonas tu sueño por la aprobación de tu familia. Buscar la aprobación nunca conducirá a la felicidad. Perdona los errores de tus padres, solo son humanos. Es fácil olvidar que tu madre y tu padre también son seres humanos. Son propensos a cometer errores, a veces egoístas o simplemente tomando decisiones equivocadas en la vida. Susie Moore habla desde su propia experiencia, especialmente porque su padre era alcohólico, y experimentó mucha agitación y drama durante su infancia. El problema es que nuestra principal fuente de aprendizaje como niños son nuestros padres. No conocemos otra cosa, así que asumimos que todo lo que nos dicen y todo lo que hacen es correcto. Solo cuando somos mayores, y somos capaces de mirar hacia atrás y ver las cosas como realmente son, nos damos cuenta de que son humanos, lo que significa que tienen defectos como nosotros. Sin embargo, el mayor problema es que todo lo que te dijeron o viste en tu infancia te sigue a lo largo de tu vida. En muchos sentidos, esto puede causar pensamientos o comportamientos autolimitantes. Esto no hace más que cortar tus alas. Los niños aprenden de sus padres, asumiendo que todo lo que hacen es correcto. Sin embargo, los padres también son seres humanos que cometen errores. La lección más importante es que tus padres pueden cometer errores, y puedes amarlos a pesar de todo. Mientras aprendes de tus padres, todavía tienes la última palabra en lo que eliges, lo que haces y en lo que crees al final. Tienes libre albedrío, y tienes que empezar a desafiar los recuerdos de tu infancia que te han causado problemas y actualizar tus comportamientos. Susie Moore se dio cuenta a mediados de su veintena de que, aunque amaba mucho a sus padres, no quería tener el mismo tipo de vida que ellos. Tienes que hacer las cosas de manera diferente si quieres un resultado diferente. Tienes que cambiar algo, de lo contrario, simplemente repetirás el mismo ciclo de vida una y otra vez. Empieza a cuestionar algunas de las creencias más fuertes que heredaste de tu infancia, y no la aceptes simplemente como verdad. Pregúntate qué piensas y reemplaza los pensamientos negativos por algo nuevo. Esto abre tu vida a una historia completamente nueva, una en la que puedes emocionarte. ¿Lo sabías? Cualquier persona que represente autoridad, maestros, policías y familiares, puede causar creencias autolimitantes en un niño. No eres el único que no tiene ni idea. Si asumes que todos a tu alrededor tienen el control total y saben exactamente lo que están haciendo en la vida, estás muy equivocado. Es posible aprender a medida que avanzas y acumulas los conocimientos y habilidades que necesitas. Cualquier cosa que te haga falta para triunfar está ya a tu disposición. Es fácil asumir que la persona que ves en el trabajo tranquila, segura y titulada sabe lo que está haciendo y nunca lucha con nada, pero la verdad es que luchan tanto como tú. Un título puede significar que sabes cosas, pero no te equipa con todo lo que vas a encontrar en la vida. Las apariencias engañan y nunca se sabe con qué están lidiando en sus vidas. Nadie más tiene ni idea de lo que está haciendo en la vida. Tilde Ricky Gervais, comediante británico. Tendemos a sobreestimar a todos a nuestro alrededor y asumir que tienen todo resuelto. Lo hacemos porque estamos profundamente metidos en nuestro ciclo de miedo. Creemos que todo es más fácil para otras personas y que todos los demás entienden la vida mucho mejor que nosotros. No es verdad. Probablemente sienten lo mismo que tú. No asumas que todos a tu alrededor saben exactamente lo que están haciendo, no lo saben. La mayor parte del tiempo, esto se reduce a algo llamado, síndrome del impostor. El síndrome del impostor ocurre cuando sientes que no mereces tus éxitos en la vida y te convences de que de alguna manera te topaste con ellos por accidente. Como resultado, asumes que te van a descubrir, y alguien te va a tocar en el hombro y desenmascararte como el fraude que crees que eres. El síndrome del impostor puede ser altamente limitante porque te obliga a concentrarte en lo negativo. El síndrome del impostor es un comportamiento autolimitante que te hace cuestionarte si mereces el éxito que has tenido en la vida. Para superar estos problemas tienes que empezar a decir, sí, a las cosas que normalmente rechazarías y necesitas aceptar la idea de la incertidumbre, nunca sabes a dónde podría llevarte. Aprovecha el poder de, ¿y qué? Y entiende lo que realmente importa en la vida. Siempre te encontrarás con situaciones que te causan tristeza, enfado o dolor a lo largo de la vida. Una vez, Susy Moore estaba mirando comentarios en sus videos de YouTube y se encontró con algunos muy desagradables sobre su apariencia. Al principio le hizo daño y después se convirtió en ira. Llamó a un amigo y desahogó sus frustraciones, pero su amigo le dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Se convirtió en el nuevo mantra de Moore en la vida. Un comentario negativo no significa que debas tirar la toalla y rendirte. Es solo la opinión de una persona, comentario o pensamiento negativo, y no significa nada. No estamos aquí para juzgar a otras personas, pero la mayoría lo hacen de todos modos. Si te encuentras con esto, recuerda que es reflejo de su personalidad, no de la tuya. Cuando encuentres algo que te moleste, di, ¿y qué? Y encógete de hombros. Probablemente es mucho menos importante de lo que crees que es en este momento. Poner, ¿y qué? En acción puede ser más fácil de decir que de hacer, pero una vez que se establezca en tu mente, nunca mirarás hacia atrás. Si alguien te dice algo hiriente, di las palabras, ¿y qué? En tu mente. Si encuentras decepción, dilas. Si no recibes el crédito que sientes que te mereces, dilas. Y que, contiene magia. Significa que tomamos la vida con calma. Y al final volvemos a recordar lo que más importa. Tilde Susie Moore. La mayoría de la gente está demasiado absorta con sus propias vidas para preocuparse por lo que estás haciendo. Entramos en pánico de que si fallamos, otras personas nos vean, pero ¿qué importa de todos modos? Ayudaría si te importara mucho menos lo que otras personas piensan o creen de ti porque la mayoría de las veces, no piensan ni creen nada de importancia. Susie Moore sugiere sentarse y escribir una pequeña lista de alrededor de 5 cosas que han salido mal en su vida. ¿Qué pasó? ¿Saliste adelante? Claro que sí. Cuando pienses en ello, probablemente recordarás sentirte más preocupado por lo que otras personas pensaron sobre el fracaso que por el resultado real. ¿Lo sabías? Ahora hay un acrónimo de miedo a las opiniones de otras personas, FOP o miedo de la opinión de otras personas. Relaja. La vida no está destinada a ser tomada tan en serio. Susie Moore sugiere que todos nos pongamos unas gafas de color comedia y veamos el humor en toda situación en lugar de fatalidad y penumbra. La vida no está destinada a ser un viaje accidentado. No está destinada a ser siempre sufrimiento. Si decides permitir que sea así, la vida puede ser una aventura salvaje y emocionante. Al final, la muerte nos llegará a todos nosotros. A Susie Moore le gusta visitar cementerios porque le recuerda que todo en la vida es temporal y que nada se va a quedar. Esto puede ser un pensamiento increíblemente humilde, y es algo que puedes probar por ti mismo. Todos vamos a morir al final. ¿Por qué tomar la vida tan en serio? Aligera y ríete de tus desafíos. Hay demasiadas cosas para estresarse en estos días y el estrés puede ser extremadamente perjudicial para la salud. Relaja, ríe un poco más y fuérzate a sonreír en lugar de fruncir el ceño. Por supuesto, todavía vendrán tiempos difíciles porque así es la vida. Sin embargo, si haces todo lo posible para ver el lado más brillante y reír en lugar de llorar, notarás que superas los tiempos difíciles mucho más fácil, considéralo una forma de terapia. Susie Moore también sugiere preguntarse, ¿es verdad? Cuando tienes un pensamiento que te causa preocupación o malestar. Por ejemplo, podrías pensar, no tengo suficiente dinero, pero pregúntate, ¿es verdad? Si has comido ese día y tienes un techo sobre tu cabeza, tienes suficiente dinero. Si piensas, mi cuerpo es demasiado grande, Moore sugiere decir, ¿es verdad? ¿Demasiado grande para qué exactamente? ¿Hay alguna guía de tallas que no conozcamos? Preguntándote, ¿es verdad? Cuando algo te molesta te ayudará a romper la seriedad en tu cabeza y te hará darte cuenta de que no es tan importante después de todo. Cuando miras las cosas de esta manera, empiezas a darte cuenta de lo ridículas que son realmente algunas de las cosas con las que nos obsesionamos. Es mucho mejor contar tus bendiciones y reconocer que tienes exactamente lo que necesitas en ese mismo momento. Aprende a confiar en tu intuición. La mayoría de la gente se centra en la lógica para guiarse en sus decisiones finales, pero pasar por alto esa voz tranquila dentro de ti podría ser un gran error. ¿Cuántas veces escuchas y confías en tu intuición? Esta es la parte más sabia de ti. Es una voz guía que te da la información que necesitas para superar problemas y tomar las decisiones correctas en la vida. Demasiadas veces pedimos opiniones de otras personas para tomar decisiones, pero todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Simplemente debes aprovechar ese poder y confiar en lo que te está diciendo. Sintoniza con tu voz interior y confía en ella. Tu intuición es la única guía que necesitas. La intuición a menudo se llama tu sexto sentido. ¿Se te ocurre una época en la que confiaste completamente en este sexto sentido? Tal vez lo que sentías era completamente absurdo, pero fuiste con ello de todos modos. ¿Cómo resultó? Probablemente encontraste la respuesta a una pregunta que necesitabas, o tal vez te llevó hacia una oportunidad que resultó ser positiva para ti. El problema es que la intuición no se puede ver, y tendemos a desconfiar de cualquier cosa que no podamos ver con nuestros ojos o sentir con nuestras manos. Ayudaría si empezaras a adivinar todo lo que piensas y sientes, y necesitas dejar de mirar hacia otras personas para obtener la guía que ya tienes dentro de ti. Cuando le preguntas constantemente a otras personas lo que deberías estar haciendo, terminas haciendo lo que quieren que hagas y no lo que tú realmente quieres hacer. Preguntarle a otras personas lo que piensan que debes hacer significa que estás viviendo tu vida por ellos y no por ti mismo. Cuando vayas con lo que de verdad quieres y lo que sientes, tendrás muchos menos remordimientos cuando seas mayor, y no mirarás hacia atrás deseando haber escuchado esa voz molesta diciéndote que lo hicieras, o no, según fuera el caso. El rechazo no es el final. Mucha gente asume que el rechazo significa que todo lo que estás trabajando tiene que parar. Ese no es el caso. El rechazo es solo un bache en la carretera. No es el final del camino. En muchos casos, el rechazo puede ser simplemente un caso de amor duro, algo que te ayude a aprender y reevaluar cómo hacer algo de una manera diferente. Cambiar tu percepción del llamado fracaso es clave para ayudarte a seguir adelante con las cosas que quieres en la vida. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Tilde Eleanor Roosevelt. Susie Moore sugiere que te enamores del rechazo y entiendas que no es más que una ilusión. A pesar de que es una escritora y empresaria muy exitosa, Moore a menudo recibe rechazos de los editores. En lugar de enfadarse y tirar la toalla, ha aprendido a reírse, encogerse de hombros y continuar. El rechazo no debería detenerte. Debería estimularte para mejorar. Aprende a ver el rechazo como una curva de aprendizaje. Pregúntate qué puedes aprender de la experiencia y cambiar para la próxima vez. La mayor parte del tiempo cuando te rechazan, ni siquiera se trata de ti en absoluto. No puedes saber qué está pasando en la vida de alguien en un momento, así que cómo sabes por qué han elegido rechazarte a ti o a tu trabajo. Tal vez están estresados con el trabajo, tal vez alguien de su familia está enfermo, o tal vez solo están cansados, y rechazar tu trabajo es la opción más fácil para ellos. No siempre es causado por ti. El rechazo no es personal. No tienes idea de lo que está pasando en la vida de alguien ni qué hizo que rechazaran tu trabajo. Haz una lista de algunas veces que te rechazaron en el pasado y reflexiona sobre lo que sucedió después. ¿Aprendiste algo del rechazo? ¿Lograste encontrar otro enfoque que resultara ser más exitoso? Aprende que el rechazo rara vez se entiende como un ataque personal y a menudo puede ser una ruta hacia un resultado más exitoso. Buscar apreciación y orientación externas te hará comenzar a vivir la vida de otra persona. Nunca vas a ser feliz o disfrutar si siempre estás haciendo lo que otras personas quieren que hagas. Si bien es normal querer que la gente esté orgullosa de ti, deberías trabajar para hacerte sentir orgulloso de ti mismo ante todo. Al final del día, naces contigo mismo, y mueres contigo mismo. Te debes a ti mismo ser lo mejor que puedes ser, solo para ti. La aprobación no te hará rico, no te hará famoso, no te hará tener éxito, y ciertamente no te hará feliz. En última instancia, simplemente debes vivir tu vida de la manera que quieres y trabajar en las cosas que te traen alegría y satisfacción. Si lo haces, serás más feliz y será más divertido para otras personas estar a tu alrededor. Todos cometemos errores, todos sufrimos ocasionalmente, y todos soportamos el rechazo de vez en cuando, esto, pero es cómo ves estos acontecimientos en la vida y cómo respondes a ellos lo que te diferenciará. Tienes que creer en ti mismo, y el resto simplemente caerá por su propio peso.